La Comunidad de la República con considerable cantidad de efectivos del Ejército llega por la parte posterior de la Casa de Gobierno donde seguramente sus hombres tomarán posición a efectos de prevenir cualquier perspectiva de alteración del orden que hasta el momento y con excepción de los incidentes de la primera hora de la mañana se ha mantenido sin ninguna anomalía. La Comunidad de la República Los efectivos militares llegados cuando promedia la tarde han tomado ubicación con armas en la calle que da por la parte posterior de la Casa de Gobierno esto es la Avenida Paseo Colón pero mientras tanto